Me llamo Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas, y en este vídeo os voy a enseñar la leche que me pegué y las enseñanzas que aprendí. La primera es que hay que ir atento a lo que hacemos, y la segunda la importancia de llevar las piernas protegidas, y que aprendí cuando me caí con un scooter como este. No tengo imágenes de esa caída, pero lo primero que pensé es que las piernas podían quedar debajo de todo este peso, así que con una mano me protegí las piernas sujetándolas y las salvé, pero todo el impacto me vino sobre el brazo, que fue doloroso. ¿Veis lo importante que es proteger las piernas? En ese sentido, tanto el lomo litio micro de Rodin, como la Quickie Attitude de Sunrise Medical, cumplen esos requisitos. Proteger las piernas. Y ambas lo hacen con la estructura que se forma en la unión de la silla de ruedas con las handbikes, favoreciendo que las piernas se queden sujetas gracias a esas sujeciones laterales que forman esa estructura de protección y de seguridad para todos nosotros. Espero que esta explicación os sea tan útil como a mí. Soy Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes continuar viajando conmigo a través de mis redes sociales.